Estamos al aire, esto es Radio Fit, el mundo del Fit de Centus Radio y estamos pues consultando todo lo relativo a el tema nutrición, estamos descomponiendo mitos y estamos aprendiendo mucho con nosotros Jorge Ramírez quien es nuestro especialista en nutrición y bueno vamos antes de la pausa hablábamos del tema de los conteos de macro, cómo manejar eso, es una parte que le genera mucho estrés alguna gente pero si nos orientamos y lo aprendemos probablemente nos vaya un poquito mejor con eso. Sí, por ejemplo antes del aire yo estaba hablando con los chicos de algo que bueno me llamó la atención y tiene que ver con el tema de macros y porciones, yo me estaba comiendo cream cheese, yo no tengo alimento prohibido, yo como de todo entonces cream cheese y me comí varias cucharadas del queso y cuando leo la etiqueta la porción son dos cucharaditas teaspoon que viene siendo esto ¿verdad? De la que nosotros llamamos cucharaditas de café, dos de esas 50 calorías y yo me metí como cuatro de las grandes entonces cuánto me comía en calorías sin ni siquiera llenarme, entonces tenemos un problema con las porciones, creemos que comemos poco pero no, estamos ingiriendo muchísimas calorías disfrazadas que no nos damos cuenta porque la porción nos engaña visualmente y en satisfacción también. Eso me imagino que va de la mano con macros. Sí, mira básicamente los macronutrientes son aquellos nutrientes que necesitamos en mayor cantidad, es decir carbohidratos, lípidos, grasas y proteínas. Esos son los que el cuerpo necesita mayormente y los micro después. Exactamente. ¿Qué sucede? Todo lo que comemos tiene un mix de esos tres. Cuando tú conoces la composición de cada alimento, ya tú puedes saber qué tantas calorías aporta por porción. Entonces un plátano verde o un plátano maduro, ya tú sabes cuántas calorías tiene ese plátano. Entonces, si tú sabes cuántas calorías aporta cada porción de cada alimento, ya tú puedes tener un control sobre lo que tú consumas a diario. Entonces, si tú aprendes a manejar eso, tú vas a tener la flexibilidad de poder comer como quien dice lo que tú quieres sin restricciones. Solo manejando cantidades. Sí, porque por ejemplo, si te tocan 200 calorías de carbohidratos y se te acabó el plátano y eso es lo que te tocaba en la dieta y tú lo que tienes son papas. Si tú sabes cómo controlar las calorías, sabes el manejo de macros, tú dices, ok, si se me acabó el plátano, yo puedo comer tantos gramos de papa. Y me mantengo dentro de mis calorías. Y fácilmente, tú aprendiendo a contar calorías y macros, tú puedes comer mayor volumen de comida y menos calorías. Exactamente. Una forma fácil de llevar ese método. Es decir, ¿qué yo necesito? Necesito saber, obviamente, cuántos macronutrientes yo necesito de cada tipo, si tengo que pesarlo. Al público, dale una, digamos que un método fácil. Si se puede. Sí, si se puede. Una guía fácil. Y quizás ahí interviene el tema de, ¿de qué me sirvo más en el plato? Porque nosotros comemos arroz, habucho de la carne, por poner un ejemplo. O vívere con huevo, vívere con queso, vívere con salami, etcétera. Ahora, ¿de qué servir más en el plato? Depende de su conteo, me imagino, de salud. Sí, mira, cuando tú vas a hacer un conteo de macros, ya ahí tú tienes mayor libertad. Tú no tienes que estar dividiendo el plato. Tú juegas con ese. Sí, porque, mira lo que pasa. Lo de la pirámide de alimentos, eso no fue para, como una guía de cómo comer, sino la disponibilidad económica de los alimentos cuando había hambruna. Estamos manejando esa información desde entonces. Exactamente. Aunque ha cambiado la pirámide actualmente. Es que ya no se utiliza la pirámide, lo que se utiliza ahora mismo es un método que se llama MyPlate. Exactamente, que es tu plato. Exacto. Que tú lo que coges el plato, incluso venden el plato en Amazon. Y ahí tú tienes las porciones, es decir, ahí donde tú vas a colocar cada porción para tú saber qué cantidad de cada una de esas, de esos macronutrientes tú tienes que comer. Pero sigue basado en lo mismo, de qué cosa yo necesito más que de otra. Sí. Sí. Sí, porque te lo dice. Ok, en ese espacio tú vas a poner las proteínas. En ese espacio los carbohidratos y en ese espacio los vegetales. Ok. Y eso entra dentro de lo que es un estilo de vida de conteo de macros. Sí, sí, pero no, porque eso ya sería de manera intuitiva. Ok. Entonces, en el día a día, ¿cuál es tu herramienta? ¿Cómo lo diseño? ¿Cómo diseño ese conteo de macros para mí? Mira, hay aplicaciones como MyFitnessPal que tiene una versión gratis. Está FatSecret que también tiene una versión gratis. Todas esas aplicaciones, tú las descargas, tú llenas los datos, edad de estatura, peso, sexo, nivel de actividad física. Y la aplicación virtualmente te dice, mira, tú tienes que consumir tanta caloría. Ok. O sea, te hace prácticamente el trabajo completo y tú lo único que tienes que hacer es ingresar lo que tú estás comiendo en cada comida. Él dice, mira, te quedan tantos gramos de proteína, tantos gramos de grasa y tantos gramos de carbohidratos. Te dicen esas aplicaciones, por tipo de macros, cuáles son lo que tú más quizás necesitas según tus objetivos. Por ejemplo, si yo quiero rebajar, me dice, mira, tú vas a necesitar tantos gramos o tantos macros de proteína al día y tantos de carbohidratos. Bueno, eso depende de qué tú quieras. Mira, él te lo pone de manera predeterminada, ya sea para déficit, mantenimiento o superávit. Tú lo eliges. Pero tú también tienes la opción de tu poder modificarlo. Ok. Porque a fin de cuenta, para pérdida de grasa, lo más importante es el total de calorías y el total de proteínas. O sea, la proporción de carbohidratos y grasas para pérdida de grasa no influye. Para rendimiento físico, sí. Que son dos cosas muy diferentes. Perdón, ¿vamos a establecer eso de nuevo? Sí, eso es importante ese punto. ¿Vamos a recalcar esa misma parte? Ok. Lo más importante en la pérdida de peso son las calorías totales y las proteínas totales. Muy bien. Exactamente. Ahora, para rendimiento, la proporción de carbohidratos y grasas sí va a influir, pero en la pérdida de grasa no. Exacto. Es decir, tú puedes eliminar tanto más grasas o más carbohidratos y vas a tener una pérdida de peso igual porque estás creando un déficit. No importa de qué grupo lo estás haciendo. Exacto. Ahora bien, cuando se trata de rendimiento, si vas a necesitar, tienes más carbohidratos en tu dieta para poder tener un buen rendimiento, que es donde está tu fuente de energía en el carbohidrato. Sí, porque ahí es donde viene otro problema de los influencers. Ay, ay, ¿qué te quitan todos los carbohidratos? Te dicen, no, que tú tienes que eliminar los carbohidratos, que eso... Y a ti le bajas. Sí. Entonces, viene el atleta que fácilmente tiene juego olímpico o juego panamericano o cualquier actividad. O unas pesas intensas. Lo que sea. Baja los carbohidratos y el rendimiento se va al suelo. Señores, Michael Phelps, nosotros llegamos a ver la mesa. Todos vimos la mesa de Michael Phelps, el medalista olímpico más grande de la historia. Carbohidratos que comía, increíble. Ese tipo tenía una mesa llena y estaba llena de pizza, de un otro tipo de cosas. Pastas. Te lo voy a poner sencillo. Ahora mismo se está corriendo el Tour de Francia. Esos hombres, miren como 5'11", 5'10", pesan 130 libras y están consumiendo aproximadamente 90 gramos de carbohidratos por hora. Por hora. Con ese tamaño y ese peso. En comida, ¿qué es 90 carbohidratos más o menos? 90 gramos de carbohidratos. Imagínate que tú te comes... Para probarte lo más sencillo, 3 compotas por hora. O 2 botellas de Gatorade prácticamente. ¡Wow! Por hora, sí. Por hora. Por hora. Sí, es mucho. De pura azúcar. De pura azúcar. Y no importa. Para su actividad está muy bien. Para la actividad que yo estaba haciendo, ¿no? Sí, 30 libros. Una cosa, Jorge. ¿Tú como coach prefieres manejarte con bajar grasas o con bajar carbohidratos o tú lo adaptas en una persona? Eso depende de cada quien. De la necesidad. Porque, por ejemplo, si una persona me dice, mira, a mí lo que me gusta es desayunar proteínas con grasas. Amén. Yo te pongo eso. Pero si tú me dices, mira, yo sin carbohidratos no puedo desayunar. ¿Qué yo hago? Te pongo tu carbohidratos. Porque a fin de cuenta es un balance. Y yo no puedo imponer lo que yo quiero hacer con el cliente. Porque yo me tengo que adaptar. Adaptarte a esa persona. Sí, porque no se supone que el cliente se adapte a ti. Exactamente. ¿Cuántas estamos hablando de las libras que podemos bajar que sean saludables para nuestro cuerpo en un lapso de una semana y al mes? Mira, eso depende de cada quien, honestamente. Por ejemplo, has visto los retos, ¿no? Que 30 libras en 30 días y te venden esas cosas y tú lo ves como algo chévere, pero es muy insano lo que te están prometiendo. Ya, más, ya. Sí. 30 libras en 30 días te van a matar. Al año, ¿cuántas vas a perder? Exacto. A mí me gusta comentar, cuando yo te he aburrido en la casa, yo como que déjame comentar a esta persona que subió un disparate. Dios mío. Yo estoy loco por comentarle. 30 libras en 30 días. Es decir, que si yo hago el reto, 3 meses, desaparezco. Exacto. Más o menos. Sí, eso es como que viene a la mente. Como que si yo hago ese reto, esas tantas veces, desaparezco. ¿Qué te opinas de eso? Mira, esa es una irresponsabilidad. Y como yo siempre lo pongo, yo siempre lo pongo en los stories. Fulanito es un charlatán por esto, por esto, por esto. Sí, le tira la yugular. Y ya me han bloqueado. Me pasó con el doctor Baiter, que cada vez que subía... ¿Te bloqueó Baiter? No, relaja. Sí, me bloqueó. Cada vez que subía, no, que la fruta es mierda que yo hacía, lo subió a la story. Mira, incluso lo acompañaba de un estudio, o sea, de fragmentos de estudios, para que la gente entienda que todo lo que él está subiendo... Es marketing, Dios mío. Porque, por ejemplo... Tráfico y dinero. Si tú te fijas, cada video de él, el peor alimento del mundo es tal. Ya tú tienes clickbait. Tú tienes una frase que llama la atención. A la semana siguiente... Hay otro. Hay otro alimento que es el peor del mundo. Sí, eso te va. Quedas comiendo en el plato. Tú vas a comer solo carne. Sí, pero que hace unos meses se la cogieron con la avena. Ay, la avena, satanizada. Que la avena es el peor alimento del mundo, o sea, que... Sí, sí, sí. O sea, que la avena es peor que yo comerme una funda de papita. Exacto. Como concha. Como que no hace lógica. Vamos a poner la cosa... Tú puedes decir, mira, hay cosas que hemos encontrado en la avena que se tiene por algo tan nutritivo, pero ojo, que tiene tal cosa. Sí, pero entonces... Oye, eso es algo, pero es el peor. Cuando tú haces así, que te busca los estudios... Ajá. Todos los estudios muestran todos los beneficios que tiene la avena. Y los beneficios son mayores que lo que te puede, entre comillas, hacer daño. Eso es cuando tú lo pones sobre la balanza. Óyeme, son muchos beneficios que te va a brindar. O sea, que podemos decir que estas personas básicamente están tomando lo malo que no se ha dicho de un alimento históricamente bueno, y sacan esta nueva información de a que no sabías, y automáticamente te dicen que es el alimento. O lo están derribesando. Porque, por ejemplo... Buscando llamar la atención, simplemente. Miren, señores, en nutrición, en salud, no hay blanco y negro, todo tiene tono de grises. Entonces, lo que tú afirmas de una forma absoluta, blanco y negro, va a llamar la atención. Y al final crea tráfico, crea clickbait, y te crea a ti como figura. Exactamente. Más personas que te sigan dinero y contratos. Yo pienso que el señor Baiter es un doctor que está preparado y sabe muchas cosas, pero no necesariamente dice las cosas que sabe, sino dice las cosas que yo entiendo que le crean mejor movimiento. Que le crean tráfico. Que le crean tráfico. Claro, que sí, ventas. Yo creo que más mercadólogo le ganó al doctor. Exacto. Sí, pero que incluso hay un tema con los influencers. Yo me acuerdo que cuando yo comencé con todo esto, yo era peor. Yo atacaba a todo el mundo y subía al estudio y me decía, Jorge, tú tienes que bajarla. Y un día se me acerca una influencer que tiene como un millón de seguidores. Ella vive aquí, pero no es dominicana. No es dominicana. Y me dice, mira, como que no hable tanto de tal suplemento, por si algún día... Se te acerca una casa para patrocinarte. Sí, porque en ese tiempo, para el 2016, 2017, se estaba patrocinando mucho, como había mucho auge en el tema de la competencia. Fue el boom del fitness. Sí. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé como que, ¿en serio? O sea, ¿tú prefieres engañar a la gente porque te están dando 20 mil pesos de suplemento? No. Y créeme, no eran 20. No. Eso es chévere. No, ética. Si acaso eran 5. Cuando me dijeron eso, por eso es que nunca, 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 se me han acercado para decirme de los suplementos, ¿no? Para patrocinarte, claro. Porque es que al momento que llega una casa y me diga, mira, tómate estos suplementos, y yo, mira, lo único que yo voy a consumir es la proteína y la creatina de ahí. Porque después todo lo otro... Es disparate. Es disparate. Es disparate. No te va a asumir. O sea, tenemos a alguien en línea que quiere consultar contigo, doctor. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Adelante, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, de Santiago le hablo. Bueno, mire, dicen el comer es uno de los tres grandes placeres de la vida, porque los tres grandes placeres para mí... Yo corroboro. Sí. Es la comida, el sexo y dormir. Esos son de los tres grandes placeres de la vida. ¿Cuál fue el tercero? Que no lo di. Dormir. Ah, dormir. Ok. Para mí es el primero. Sí. Sí, entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas dicen que van a someterse a una dieta, ya de ahí están etiquetando la palabra dieta. Claro. Más bien, es un cambio de alimentación, un estilo de vida que tú vas a adquirir. Si tú no haces de esa dieta que tú llamas entre comida, algo integral, es difícil que tú vayas a mantener eso por mucho tiempo. Excelente. Eso es así. Mira, yo he estado en un proceso, yo llamo varias veces a él, porque yo sufro tipo tiroidismo, tipo Hashimoto. Ok. Sí. Y de verdad que ahora mismo estoy con un nutriólogo que me ha funcionado de una manera increíble. Pero, ¿por qué me está funcionando? Porque yo he asumido con responsabilidad el estilo de vida que debo llevar. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay un día que se te van los ojos por algo. Yo me lo como. Me lo como, ya yo sé que yo debo hacer el día siguiente o la próxima comida. O la próxima comida, exactamente. Excelente. O la próxima comida. Pero yo estoy tan satisfecha y le exhorto al radio, escucha, que si va a tomar la decisión de cambiar de estilo de vida, no de llevar una dieta, de cambiar su estilo de vida, que lo hagan de una manera integral para que le funcione para toda la vida. Excelente. Muy buen consejo. Tuve excelente aporte, de verdad. A esa hay que llevarle un premio. A esa sí. A esa tú no la vas a atacar en las redes. No, jamás. No, tenemos a alguien más en línea que quiere quizá preguntar. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Domingo? Hola. Hola. Dígame si de verdad la dieta mediterránea es buena. Deme su opinión. Dieta mediterránea. Sí, es muy buena porque... Quédate en línea, corazón. Gracias por llamarnos. Jorge, esa y después nos vamos con un par más también. Sí, vamos a hablar del tema de las diferentes dietas. La dieta mediterránea tiene un enfoque muy, pero muy bueno porque se enfoca en comer pescados, aceite de oliva. Granos. Es como que tú tratar de comer alimentos que son densos en nutrientes. Exactamente. Básicamente eso. ¿Qué modo podemos ilustrar la dieta mediterránea? Algunos alimentos básicos que la componen. Pescados, aceite de oliva, granos, frutas, vegetales. Pocas carnes. Sí. Más carnes palancas que... Bueno, pocas carnes rojas. Sí, porque también la alimentación de ella es muy alta en omega 3. Eso es muy bueno para la salud. Sí, y antiinflamatorio. ¿Qué podemos decir de la persona que llamó previo a ella? Entre lo que mencionaba, era como un poco balance, ¿no? Si tú comiste mucho de algo, al otro día como menos. Esos ajustes funcionan. Esos conteos, ¿podemos hacerlo? ¿Tienen que ser del día o tú puedes decir conteo de macros en la semana? Sí, lo que pasa es, imagínate que es como que tú le echas gasolina al carro. Ok. Si tú anduviste mucho hoy, ando un poquito menos mañana. Porque al final del día, no es lo que tú vas a comer en un solo día. Tú tienes que ver la pérdida de grasa o aumento de masa muscular, como en el plazo de una semana, dos semanas, un mes. O sea, un desastre de un día no va a determinar tu éxito del final de la semana. Como tampoco un buen día de una dieta no te va tampoco a asegurar el éxito. Exactamente. Vamos a decir, hay que hacer una accountability, como dicen los gringos, semanalmente. Semanalmente, no por un día. Jorge, yo tengo una pregunta y es sobre los alimentos, digamos, mágicos. Es decir, esos alimentos que te ayudan a quemar más calorías y demás. Tenemos una pausa. Al regreso, quiero que me cuentes un poquito de eso, si de verdad existen esos alimentos que nos ayudan a quemar calorías y cuáles son. Y las diferentes dietas que va de la mano. Exactamente. Ya venimos. Fitness.